¡Hola! Ya lo escucho en su final Domina mis sueños Un recuerdo Un poco más Una despedida Lugubre Soy el siguiente Ya lo sé Cuando me llegue Volverán A la escultura Dale Su estructura No lo vi más Porque se fue A otra dimensión Pero igual lo esperaré Junto al sillón Dejé un papel Dice ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!